Es una muy buena coordinación en los tres ejes de gobierno, tan es así que ya recibimos el apoyo de Policía Federal, ya tenemos la presencia de fuerzas federales en el estado, algo que venimos anunciando desde hace mucho y que afortunadamente ya se concretó, esto a las gestiones del fiscal general y de su servidor, y por supuesto el señor gobernador con el jefe Renato Sales, el cual se le estuvo saltando el apoyo a la Policía Federal y ya los tenemos aquí. Ahí precisamente voy saliendo de la reunión para la estrategia que vamos a iniciar ya en el área de los Pocos Rojos, en el área Serrana, y ya en los próximos días nos vamos a desplegar junto con personales de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Policía Federal por supuesto y la Secretaría de Defensa Nacional. Tenemos una muy buena coordinación, todo lo que hemos visto es la regeneración que hubo de tantas administraciones administraciones que hubieron colusiones con los cartes de las drogas. Ahorita estamos trabajando de manera frontal, hemos seguido teniendo detenciones, espero que ya con esta contención que vamos a tener en el área Serrana va a ser de manera positiva y vamos a poder ya bajar los niveles de homicidios en el estado de Chihuahua.